Bien, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Seguimos con la celebración del 25 aniversario de la construcción de este magnífico edificio que nos acoge, que hemos empezado esta mañana con la presentación de la exposición que hay ahí fuera, que quien no la haya visto luego tiene ocasión de darse una vuelta por esos paneles tan chulos que nos han hecho. Bueno, y continuamos, digo, con esta mesa redonda, por llamarlo de alguna manera, estos diálogos que vamos a tener hoy, mañana y pasado. Y empezamos hoy con el motivo real de la celebración, que es la propia biblioteca, con una conversación sobre la biblioteca, como, no sé cómo llamarlo, presente, pasado, presente y futuro, su concepción, su uso y, iba a decir, su abuso, no, y su futuro previsible, etc. Bueno, pues para esta conversación contamos con cinco... Bueno, yo soy Joaquín Sevilla, director de Área de Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra y hago de moderador y presentador del acto y para esa conversación tenemos a los cinco ponentes que me acompañan en este estupendo escenario, que son Javier Saiz, que participó directamente en la construcción del edificio junto con su padre, el arquitecto responsable, digamos, del diseño del campus completo de la Universidad Pública de Navarra, Carmen Echeverría, actual directora de la biblioteca, dos usuarios intensivos, uno más intensivo que otro por la situación profesional, Ángel García Sanz, historiador y profesor de la universidad, que ha sido un usuario intensivo a lo largo de toda su carrera en la universidad, y Garazzi Aizcorbe, estudiante de Derecho, que nos da otro punto de vista del uso también interesante, y, finalmente, Arantxa Mariscal, directora de la biblioteca del Centro Tabacalera, que nos puede hablar de bibliotecas concebidas más recientemente y, por lo tanto, la reflexión sobre para qué es una biblioteca desde un punto de vista diferente. Lo de presentarlos a todos era para que luego sea más fluido el que vayan hablando cada uno un ratito y haya una conversación entre ellos y con vosotros, que, como esto es muy grande, parece que no somos muchos, pero bien elegidos, los mejores, siempre. Entonces, pues nada, sin más rollo, le paso la palabra a Javier y empezamos. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a este acto, que la verdad es que está muy bien estar en una obra que se ha hecho entre muchísima gente y en la que también has participado y que pasan 25 años y ves que está mejor. O sea, que está muy bien cuidada por el propietario, o sea, como se le ve como cariño al propietario. Y yo, claro, y luego, o sea, alguna vez me pasó viendo con un taxista por unas viviendas que había en la M30 que dijo, estamos en un atasco ahí parados, y dijo, estas viviendas las he hecho yo. Claro, yo que había estado ahí, me quedé un poco perplejo y luego hablando con él me dice, sí, sí, yo estoy aquí poniendo los ladrillos. Entonces, te das cuenta que las obras de arquitectura las hace todo el mundo. O sea, que es verdad que las había hecho él. Y aquí está, muchas veces dice, el gobierno de Navarra dice, hemos hecho esta obra. Y es verdad, o sea, el gobierno de Navarra ha hecho esta obra. El director de Navarra dice, yo he hecho esta obra. Entonces, efectivamente, el Salenzo Iza interviene aquí gracias a un encargo de la comunidad de Navarra y ha ayudado por mucha gente. Esta mañana hablamos del equipo de aparejadores de aquí de Pamplona, que se llama el equipo Única, que lo hizo francamente bien. Y luego hablamos también de la primera UTE, que era Sanco Ezeolaza, que era un empresario de aquí que, como le costaba tantos disgustos, pues lo mataron al Mediterráneo porque se estaba enloqueciendo con el hormigón. O sea, que fue una proeza a que ha venido mucha gente para conseguir que esto quede así. Los paneles eran de Movinor, también de la fábrica de aquí y todo. O sea, que las obras de arquitectura son de todos, que eso es lo bonito. O sea, tiene que haber alguien que dirija, porque si no... O sea, viendo un día un ensayo de Barenboin, de estos de la Cruz Roja, gratuitos, vi que si no hay un director puede sonar como una banda de pueblo, una cosa que tiene que sonar para la escala de Milano. O sea, que el papel de los diversos directores, que tiene que haber director de biblioteca, tiene que haber director de todo. O sea, que por un lado todo el mundo interviene y luego tiene que haber alguien que dirija. Y eso, como en una barca o en una... Entonces, bueno, me lo has sugerido un poco porque has dicho, bueno, Javier participó... Bueno, pues estoy pensando ahora mismo que, por ejemplo, le preguntaron al arquitecto Barragán ¿Es usted de la Iglesia Católica? Y dijo, sí, yo soy de los pecadores. Entonces, efectivamente, estaba ahí metido también como todo, ¿no?, lógicamente. Entonces, de la biblioteca, claro, nosotros siempre hemos vivido en casa con muchos libros. Nuestro padre era profesor de universidad y siempre los libros lo tenemos como un abrigo que te protege. O sea, como un objeto a cuidar en general. Luego, si no, explico un poco, pero muy rápidamente del cuidado. O sea, por un lado, muchas veces mi padre hablaba mucho de Rapaun. Mi padre, claro, yo a veces hablo de mi padre, el otro día os lo comentaba, no sé si ahora... Borges hablaba mucho de su padre. Porque, claro, hasta uno... Yo siempre vengo como hijo de San Suiza, estoy muy acostumbrado. Y, o sea, yo me casé con una chica muy guapa y entonces pasé de hijo de San Suiza a marido de Soledad. Que era más cómodo ir de marido, casi que dijo, porque recibía menos presión. Pero, claro, luego viendo... Borges debía tener un padre que escribía muy bien y entonces me refugio en Borges porque a Borges decía que le gustaba... Que sí, que su padre era muy bueno y lo que tú quieras, pero que su padre le abrió las admiraciones a Shakespeare, a Cervantes. Y dice, sí, sí, dice, mi padre yo le admiro mucho, pero admiro más sus admiraciones. En ese aspecto, o sea, para todo... O sea, San Suiza tuvo mucho peso en la Universidad de Madrid, pero también tanto a los hijos como a los alumnos, nos abrió el camino a Rai, a Le Corbusier, a entender a Kuljas... O sea, que... Y entonces, yo te... O sea, yo he tenido la suerte, según va pasando la vida, que cada vez... Ahora paso ya... Mi mujer ya no es tan guapa porque es más mayor, vuelvo al hijo de... Pero ya más tranquilo porque ya comparo a Uiza con otros arquitectos y ya lo veo. Pero que era mejor y entonces ya me siento como más orgulloso. Antes estaba más preocupado. Pero digo, no, no. Yo es que he tenido mucha suerte porque mi padre era muy listo. Yo no llego a hablar de lo suyo, pero bueno, he tenido la suerte en un tablet listo. Bueno, entonces él decía que... A él no le gustaba mucho la crítica. Bueno, yo me voy a callar ya. Entonces, o sea, él escribía poco, con lo cual va en contra un poco de los libros. Y está como el saber oral, que pertenece a la universidad, el saber socrático, y frente a lo escrito. Y entonces, yo creo que el propio Steiner, la gente grande, te dice que es oral, que la transmisión es oral, que ahora son las charlas TED, o sea, que puede ser. O sea, que ahora casi está teniendo, entre la gente joven, dice, oye, yo lo oigo. O sea, además te vas a... Dice, le veo, veo cómo habla, cómo es, y prefiere una charla TED, tipo de Sócrates, que lo que escriba. O sea, entonces, pero luego por otro lado hay los que te dicen, no, si ya lo has escrito, no lo vas a poder decir mejor que escrito. Ya, cállate para siempre, porque con el esfuerzo que has hecho depurando el escrito. Pero bueno, el caso es que hoy será más oral, ¿no? Y entonces, Ed Rapaun venía a decir que la gente que hace se siente peor contra el que no hace y critica. El crítico es necesario, pero normalmente el que hace, sobre todo el campo del artista, que está siempre corriendo un riesgo brutal, que le vea al otro cómodo, mirando, fumándose un pitillo para ver los defectos como crítico, y en vez de ponerse allí con el toro y un capote, a ver tú cómo lo haces, pues claro, si estabas tú con el toro, que te va a atropellar porque te ha salido mal la obra, el coste se te ha disparado, no sé qué, y el crítico desde la barrera, viene el asunto, pues dices, oye, entonces, oye, Oiza, que era muy artista, muy artista de riesgo, pues llevaba mal la crítica de Rapaun, que también era como un loco, pues decía que si te tienes en una mesa redonda, a mí mismo que dices, si no has hecho nada, por lo menos si no has escrito nada bueno, di qué te gusta para que sepamos un poco quién eres, ¿no? O sea, que, porque claro, si no perteneces a los escritores o no perteneces a los arquitectos, pues por lo menos dices, mira, me gusta el Renculjas, por lo menos que sepa, pues mira, si me gusta el Renculjas o cosas así, ¿no? No, lo digo porque, o sea, mi padre, claro, tenía, lo digo, relacionando con la palabra, con la biblioteca, o sea, por ejemplo, tenía muchos autores que le gustaban, por ejemplo, Walt Whitman, o sea, desde la poesía hasta lo más científico, ¿no? Y, por ejemplo, habría que hablar de Walt Whitman, García Lorca, Roland Barthes, Jane Joyce, Camilo José Cela, Gastón Bachelard, o sea, que gente muy de libros, cada uno como imágenes para la arquitectura, o sea, que, por ejemplo, de Camilo José Cela siempre hablaba de su definición de la casa, o sea, que es interesante cómo convertía la palabra en imagen, o sea, como de una definición de Cela o imagen. Y luego hacía una distinción también entre estos autores, que si no luego entre lo épico y lo lírico. A él le gustaba más la épica, donde el autor desaparece, y en eso metía a James Joyce en el retrato del artista adolescente, que dice que el autor debe desaparecer detrás de la obra y frente a la lírica. O sea, en este aspecto podríamos decir que la Universidad de Navarra sería más épica, porque el autor está más desaparecido. Es una arquitectura como industrializada, seriada, esto se puede alargar, es decir, queremos una biblioteca más grande, crece, queremos enchufar otro departamento, y ya hay una escritura que cualquiera puede hacer. Dice, ha hecho un panel con discos de 420, el autor aquí ya podría no interesar porque ha desaparecido en la obra. En un western siempre está el bueno, el guapo, la guapa, no sé qué, y el bueno siempre gana, da igual, sabemos el final y lo importante es cómo se narra, pero no se sabe bien de quién es el western. Entonces, bueno, está un poco como una cosa general de la palabra, aquí el aprecio por la lectura y por las muchas lecturas. Y luego, por ejemplo, un día hablando, que comentaba Moneo, una cosa sobre mi padre, decía, mira, le pregunté a tu padre y era muy bonito, luego he estado dándole vueltas y la verdad es que estaba muy bien, decía, ¿cómo ordinarías la biblioteca? Y dice, por la fecha en que me la he comprado, sería el orden. Claro, es como disparatado, pero dice, no, porque es cómo me he construido como persona, decía, un orden sería el de las fechas, que es un orden bonito, claro. Pero claro, según te vas caminando de casa, vas viendo que la primera casa tenía una poca y niña biblioteca, cada vez más, cada vez más. Bueno, entonces, eso es interesante lo de, y luego, de los libros que le gustaban, por hablar un poco de los libros, siempre tenía dos, al ser posible dos, a veces tenía tres, pero si en la biblioteca hay dos de un determinado libro, era de los que le gustaban. Y luego, por ejemplo, pensando en Bachelard, por ejemplo, él decía, uno de los ejemplos que ponía en Bachelard, la escalera que va siempre al desván se ve de subida y la escalera que va al sótano siempre uno se la imagina de bajada. La escalera de subida es el mundo de los sueños y la escalera de bajada es el mundo del asesinato, y luego al sótano siempre se asesina y el mundo tal. Y entonces, hace poco pensaba en la película Tierra de Penumbra con Anthony Hopkins, pasa algo parecido, es una película muy antigua, pero de niño sube a un desván, se mete dentro del armario y dentro de ese armario ve un paisaje y eso es bonito. O sea, que era verdad esto que nos contaba Oiza a través de Gastón Bachelard. Luego, claro, Walt Whitman sería un canto a la libertad y relacionado con los libros, Oiza al principio tenía los libros, cuando los cambiamos de casa tuvo mucho tiempo los libros en el suelo, ordenados, y entonces pasabas como un teclado de piano, eran los libros, y ya en la fase final de su vida los metió en un armario con vidrio. Y ya eso, yo creo que él se dio cuenta y dijo, he convertido esto en una notaría, que era lo peor. Entonces, y era la condición de la que va el bachelard, que es el aire libre. O sea, el siguiente adjetivo que viene aire es libre, o sea, que tiene que ver con Walt Whitman, con la libertad, con los libros, con la protección, con la coraza, con la accesibilidad, libre acceso, o sea, que tiene mucho interés a la libertad relacionada con el mundo del libro. Luego, por hablar así un poco rápido, había apuntado, recordar que la Biblioteca de Pamplona surge, o sea, lo más importante quizás es lo que no se ve, que fue el movimiento de tierras, o sea, que es hacer una plataforma horizontal, o sea, esto al principio, yo creo que vinieron a ver si tenía posibilidades, es el solar, o le pidieron opinión, ¿a usted qué le parece esto al lado del río? No sé cuántos. Y él dijo que sí, que estaba muy bien, y luego hizo un gran desmonte, que hoy, con criterios seguramente de hoy, la intervención sería de otra manera, lógicamente, porque, bueno, ahora el transporte de vertedero, claro, todos vamos cambiando permanentemente, día a día, sin darnos cuenta, pero a mí me parece importante que esto es como una especie de placa base, que esta mañana alguien lo recordaba del paseo de Sarasate, o sea, una plataforma de intercambio, una plataforma horizontal que permita colgar cosas, efectivamente, la biblioteca es como el pulmón de la universidad, debería estar conectado con los departamentales, creo que era de las primeras universidades departamentales que se hacía, el aulario estaba como barrera, digamos, para acceso a la universidad, todo aquel que no supere las pruebas de ingreso del aulario, es una barrera, no pasa al centro de conocimiento, que es la biblioteca, y se enchufan los departamentales, en el que luego hay unas bibliotecas específicas aquí arriba, detrás estaban los laboratorios, y detrás de los laboratorios los talleres, y los talleres y la ingeniería agronómica navarra, de manera que decía que era el mundo de Navarra relacionado desde un pulmón donde debería estar la investigación hasta el campo, que es una pena que no se hayan construido las pasarelas, porque tendría más sentido la Unión, o sea, tenía unas pasarelas ahí, y otras que iban de borde a borde para los días de lluvia, desde el aulario, llegar hasta el otro lado, como unas cumbres trasadas aguas ahí grandes, que tampoco estaría mal el día de mañana hacerlas, yo creo que, dentro de 25 años, peticiones del oyente, yo haría las pasarelas, y ya creo que a lo mejor acabarán aquí, y ya está. Casi, casi, mejor. Pues muchas gracias, y pasamos a Carmen. Bueno, que después de esta disertación casi podía seguir Javier comentando y hablando, porque yo voy a ser mucho más breve que tú, espero en lo que voy a contar. Bueno, yo he traído una presentación que son todo fotografías de la biblioteca, solo con el objetivo de narrar un poco y lo que hemos estado comentando en la comida, o estos días con la gente que me ha ayudado un poco a preparar lo que íbamos a hablar hoy. Y bueno, quería traeros fotos de la biblioteca, que espero que van pasando. Entonces, por saber dónde estábamos en el año 1994, cuando se hizo esta biblioteca, o se inauguró esta biblioteca, pues la principal preocupación, bueno, la biblioteca era centralizada frente a otras universidades donde había bibliotecas departamentales o bibliotecas de facultad. Esta biblioteca, desde el origen, era una biblioteca central, solamente había una, y nuestra principal preocupación entonces era dar servicios para que los usuarios leyeran, tuvieran lectura, préstamo, préstamo entre bibliotecario, todos esos servicios que a todos nos suenan, a todos los que estéis aquí presentes, que sois casi todos bibliotecarios, y porque teníamos que leer revistas y libros fundamentalmente, no había otra cosa. Claro, como salen en los paneles, como están en los paneles de la exposición física que hay allí, internet y la red lo revolucionó todo y lo cambió todo, pero hasta entonces los servicios que dábamos eran de lectura en sala, y así se estudiaba y se daba, de préstamo, de préstamo interbibliotecario. Bueno, estoy poniendo, porque casi todas las fotos que hemos elegido son aquellas que hay personas, porque las bibliotecas, aparte de ser un edificio, se han hecho para que se utilicen y que los usuarios estén en ellas, y los bibliotecarios trabajando en ellas. Entonces, después de, cuando ya llega la revolución digital y llega internet, pues las bibliotecas se transforman en dar servicios de apoyo al aprendizaje y a la investigación. Y hemos intentado ir transformando los espacios que tenemos en la biblioteca. Pues, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos, ya tenemos estas fotos que se nos han quedado viejas porque ya no tenemos estos ordenadores, que los quitamos el año pasado, que tampoco hace tanto, pero se ha ido transformando en otros equipos, en otra equipación. Y aquí está el préstamo. Y lo que, a partir de Bolonia y de las nuevas necesidades para los usuarios, se empezaron a poner las salas de trabajo en grupo, en los pisos, y además se han ido transformando otros espacios. Yo creo que no estoy pasando bien. Se han ido poniendo otros espacios que, justo estamos en el salón de lectura, que más se ha transformado en la biblioteca. Hemos hecho las salas de trabajo en grupo, las salas de descanso, las salas de ordenadores, y además la sala nueva de lectura que hemos puesto aquí en la biblioteca. Yo creo que se ven mejor las fotografías que lo que se ven en los espacios. Y, a petición, como decía Garasi, de los propios estudiantes, pues las salas colaborativas, donde tienen pizarras, que se pueden mover las mesas y pueden compartir espacios los estudiantes. Las salas de formación para los investigadores y para los estudiantes. Y, bueno, además, estos nuevos espacios de lectura individual que están aquí a la izquierda y que los hemos inaugurado a finales de curso pasado. Y esperemos que esta transformación de espacios continúe en el futuro, porque la biblioteca, comentábamos antes con Arantxa, pues no para de ser dinámica y siempre está en continua evolución. Y no quería contar nada más, más que como parte... Bueno, sí quería que esto es una foto del dron y de que en la biblioteca se hacen otro tipo de actividades. Es un dron que cuando inician los cursos de verano y se hace un curso de cómo construir un dron, el primer día del curso se hace en esta biblioteca. Y pasan aquí los drones, van volando por toda la biblioteca y solemos grabar un vídeo. Esta foto, porque vinieron a hacer aquí, vino el kiliqui de Bamblona y nos sacamos una foto. Son un poco de recuerdos de lo que ha sido la biblioteca. Y finalmente, a ver si paso... He traído una foto porque siempre estamos hablando de que este edificio cumple 25 años, pero es también el servicio de biblioteca el que cumple 25 años. Esta es la biblioteca de Tudela que se inauguró posteriormente y como también está aquí CIAR, la Bibliotecaria de Ciencias de la Salud, he traído una foto de Ciencias de la Salud que también forma parte de lo que es el servicio de la biblioteca y no solo la Biblioteca de Arrosadía. Y finalmente he traído un homenaje a todas las personas que hemos pasado por esta biblioteca que para conmemorar este 25 aniversario hicimos una comida en el mes de mayo y nos juntamos todos y salieron toda esta relación de personas que nos sorprendió porque eran más de 200 las que hemos pasado por esta biblioteca. Y como en algún momento Ángel me dijo bueno, yo en un momento citaré, pues bueno, no hace falta que cites porque aquí estamos todos. Gracias. Pues muchas gracias Carmen y pasamos del continente, el contenido y las personas que le han dado vida a los usuarios que han disfrutado y quizá padecido, ahora nos dirán todo esto. Muchas gracias. Bueno, y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este acto que se hayan atrevido a invitarme. Cuando, en fin, acepté la propuesta al colgar el teléfono dije aceptado y digo, ¿ahora qué digo yo? Y me vino a la cabeza una frase que se atribuye a un gran general. Había obtenido un éxito militar y se lamentó amargamente de que no se le ocurría una frase para la historia. Yo, salvando, no quiero decir una frase para la historia, pero, en fin. El 25 aniversario de cualquier institución, de cualquier entidad, tiene mucho que ver, aunque parezca extraño, con el quehacer profesional de los historiadores. El historiador está acostumbrado, por así decir, a celebrar continuamente bicentenarios, centenarios, cincuentenarios, en este sentido, el historiador, quiera o no, contribuye a modelar, por así decir, el imaginario de las gentes. Si recordamos aquí, hace siete años, la conquista de Navarra fue la madre de la madre de la madre de todas las batallas. Una explosión de publicaciones. No sé qué nos deparará dentro de los años, el 2021. Sin embargo, hay que decir que, efectivamente, algunos sucesos se seleccionan y cunden mucho, y otros nada en absoluto. En España, el descubrimiento del 98 dio lugar a una luz de publicaciones, congresos, etcétera, impresionantes. El año pasado se cumplieron 150 años de la Revolución de Septiembre y nadie se hizo eco. Entonces, en este contexto, a mí me parece importante esta celebración por una razón, porque resume, es un ejemplo, a mi modo de ver, de la rapidez de los tiempos. En 25 años ha habido un cambio extraordinario en todo, y como es lógico, la biblioteca. Voy a dar, en fin, para saber dónde estamos ahora, alguna pincelada mínima histórica, diríamos, ya que es mi oficio. En 1890, he hecho esto, para que sepa la gente joven, en Pamplona, pues había una biblioteca prácticamente pública que era la del Instituto. Esta mañana, mirando un poquito, he visto que un periódico, el Heraldo de Navarra, decía que había mucha asistencia y pedía que se instalase luz eléctrica para que, en fin, pudiese ir la gente las tardes de invierno, porque si no, se irían al café. No sé qué habría pasado, pero 25 años más tarde, un autor pamplonés poco conocido escribió aquello de Pamplona, ciudad, bravía, 200 tabernas y la biblioteca vacía. No sé si le habrían hecho mucho caso. El panorama igual no era tan negativo. Ya de los 30 en la República, ayer se hacía eco, Joseba de Ceolaza recogía el dato que en Navarra se crearon 81 bibliotecas del año 31 al 33 y el 34 9 más, o sea, 90 bibliotecas. Para que os hagamos una idea de los parámetros en los que se movían, eran bibliotecas que tenían 100 volúmenes y era una señora biblioteca. Los grandes ilustrados del 18, canónigos, burgueses, etcétera, ahora se están publicando bastantes, en fin, inventarios de fondos, tenían 150, 200, 300, ya 400 era una biblioteca magnífica, aunque la mitad eran libros religiosos. Entonces, en fin, visto estos antecedentes de esta pamplona ciudad de tercera categoría a la actualidad, donde, en fin, no voy a citar el número de bibliotecas, incluso universitarias, pues voy a tratar un poco de la nuestra lo que ha supuesto para mí desde el punto de vista del usuario. Cuando yo llegué aquí el año 91, no sé el metros lineales, que es la forma técnica parece de medirlo, pero los libros de historia, geografía y arte ocupaban unas pocas baldas. Faltaban obras clásicas de los 60, 70, 80, lo cual era un hándicap importante y hoy tampoco sé cuántos metros lineales, pero calculo que habrá unos miles. Eso da una idea del cambio. Otra idea del cambio ha sido importante las revistas. ahora, hace tiempo, yo, en alguna estadística que nos mandaron, creo que se decía que había unas 300 o así revistas en papel, de no haber más que unas pocas, ¿no? Y sobre todo el gran cambio, claro, el acceso a las revistas electrónicas, que eso es ya... entonces, como usuario, tengo que decir que, por ejemplo, estas carencias fueron ampliamente paliadas por el servicio interbibliotecario, algo impresionante, pedía su libro, a la semana lo tenías, siempre me han tratado con gran amabilidad y sobre todo con gran eficacia, con perdón por las prioridades. Y lo mismo tengo que decir de la sección del libro antiguo, luego, en fin, hay unos elementos que pueden ser pertenecer al libro antiguo y también al fondo general, que para mí han sido claves, ¿no? Para entendernos. En España, a finales del siglo XIX, se publicaban aproximadamente 800 periódicos diarios. Yo hace 30, 30, 35 años ya, pues me iba a la Biblioteca Municipal de Madrid, que tiene un fondo fantástico, o a la Biblioteca Nacional de Madrid y en una semana pues podía consultar un periódico por seis meses. Ahora, con la digitalización, tienes estos 800 periódicos y más, unos 1.200, lo que te cuesta teclear lo que buscas, ¿no? O sea, es un giro copernicano y lo mismo con con prensa histórica, que tiene otro fondo de prensa o con Gálica, etcétera. Yo creo que al principio había que ir a la Biblioteca, ahora, claro, esto da una idea también del cambio, ahora lo puedes consultar en casa, ¿no? Luego, para mí como usuario, en fin, ha sido importante todas las compras que se han hecho, porque antes había una cantidad, luego con la crisis se paró, ¿no? Pero yo creo que el fondo antiguo ya tiene un fondo, en fin, relativamente importante, ¿no? Sobre todo, claro, el fondo se nutre de lo que se compra en general y lo que pide cada uno. Yo he utilizado y ahora estoy utilizando pues unas cosas que son, unos elementos son básicos para mí, pues el boletín oficial de la provincia de Navarra desde que nació en 1834, eso es clave, gracias a que lo cedió el Ayuntamiento de Burguete, el censo electoral del 32, aunque lamentablemente no se pudo comprar más que mil tomos, el tomo primero que cubre los pueblos desde la A hasta la L, hasta Lumbia, el segundo no estaba a la venta, el censo de Pamplona del año 1872, de 1901, entonces, que parecía, no era el último grito, pero era lo que se utilizaba, el microfil, pues compramos el sol, el socialista, democracia, la voz de Navarra, el pensamiento navarro, etcétera, etcétera, algo muy importante, las actas de las cortes, que me acuerde ahora, que antes que había que ir allí con los CDs, etcétera, ahora ya, entonces, en fin, para mí ha sido vital el esfuerzo que se ha hecho y he notado año a año los cambios, por citar, para que no sea todo, en fin, excelso y grandilocuente, pues claro, el problema de los microfil es una tecnología que se ha quedado obsoleta, los lectores han quedado obsoletos, los lectores están desechos y no hay manera de, porque la directora de la biblioteca me decía, es que no hay manera de comprar en el mercado lectores ya, entonces, bueno, este es, en fin, una de las deficiencias difíciles de arreglar, tengo que decir, por otro lado, que, al menos a mí, en todas las instancias de la biblioteca, es decir, préstamo interbibliotecario, yo que nací analfabeto digital y todavía no recibo el bautismo, pues, el acceso a las bases de datos, en fin, eso, te buscaban el último artículo de la última revista, siempre, en fin, atentos, amables, eficaces, ¿no? Y ya para no, en fin, no hablar mucho, pues, últimamente, por ejemplo, la revista que tenemos en el departamento, que se ha hecho digital, que indica otro, en fin, otro elemento del cambio, pues, ahora nos atienden magníficamente a la hora de colgar, que parece, sí, parece una tontería, pero, si alguien tiene que hacerlo, lo hacen muy bien, luego te dan información que a mí me parece maravilloso, pues, en fin, todas las descargas que tienen todos los artículos en todo el mundo mundial, entonces, yo iba a decir, incluso aquí, como he dicho antes, una serie de nombres, pero seguro que me voy a dejar alguno, y entonces, prefiero hacer, en fin, mostrar mi agradecimiento, porque realmente, en fin, se lo merecen para mí, en fin, ya tiene una larga trayectoria, uno, he estado en comisión de investigación, de publicaciones, de archivo, de doctorado, y, hombre, un poquito conoce la casa, ¿no? Entonces, la biblioteca es el Santa Santorum, y yo creo que todo funciona bien, esta casa, pero para mí ha sido vital, sin ella, no podría haber hecho, en fin, las cosas que he hecho, bien o mal, ¿no? Hace ya un trabajo que publiqué, creo que fue el 98, allí sí que ponía nombres, pero bueno, vamos a dejar los nombres, ya indica que ya el año 98 ya estaba agradecido, hace 20 años, ¿no? Y como ya no tendré ocasión de hacerlo más, pues reitero de nuevo, para mí ha sido vital, nada más. Gracias. Bueno, pues yo me paso un poco lo mismo que a él, que cuando me dijeron aquí de venir, yo dije, pues a ver qué les cuento yo a la gente que venga. Y entonces, pues antes, hablando un poco, nos comentaba que, bueno, yo he recordado una lección de historia del arte que tuvimos en bachiller, de cuando estuvimos estudiando arquitectos navarros, precisamente, estudiamos lo que es la Universidad de Navarra, la arquitectura que supuso y principalmente la biblioteca. Y es que nos contaron que la universidad representa una especie de cuerpo humano en el que el rectorado es la cabeza, la biblioteca es el órgano y los departamentos de las diferentes facultades y escuelas, pues son un poco los brazos que tiene este humano. Y entonces, la biblioteca como cuerpo es el que alberga el corazón y es precisamente el corazón lo que yo creo que es la base de la vida universitaria, porque aquí sí que es verdad que todos los alumnos tenemos las clases en el aulario, sí que es, o sea, nos juntamos los de ingeniería, con los de magisterio, con los de derecho, pero realmente donde se da esa mezcla y esa unión entre todas las carreras es aquí en la biblioteca en el que es un ambiente un poco más relajado porque ya no estás en clase, no tienes que estar pendiente de lo que te dice el profesor y tal y es un ambiente en el que te puedes juntar pues con gente de todas las carreras, venir aquí a estudiar y entonces, más que una biblioteca como tal, como se tenía pensada pues hace igual 25 años en un sitio silencioso, sobre y así, que es lo que se ha comentado, pues ahora mismo lo que es la biblioteca es un espacio pues lleno de vida que al final lo que hace es relacionar a todos los estudiantes universitarios que componemos esta universidad. Entonces, yo creo que es un poco el edificio central de esta universidad precisamente por eso, por la vida que alberga dentro y por la importancia que tiene para los estudiantes y que además, como se ha ido haciendo de esa dirección, se ha intentado pues evolucionarlo a lo que los estudiantes de verdad queremos y al final, pues el incorporar espacios como el de lectura o el de las pizarras que principalmente para los estudiantes de ingeniería es muy importante poder explicarse las cosas, el tener un espacio como este en el que no importa que la gente hable es muy importante porque al final pues sí, al final pues hay momentos en los que necesitas pues estudiar en grupo y al final cuando estudias en grupo es inevitable hablar. Y entonces, esta sala sí que se ha quedado así un poco como estudio en grupo pero sin embargo, por ejemplo, las salas de arriba, las galerías, sí que ahí el que habla, vamos, le lanzan miradas que podría acabar muerto. Sin embargo, la otra sala también que es una sala también de que los estudiantes mismos, o sea, nosotros nos marcamos nuestros terrenos. Pues en esta sala sabemos que se puede hablar sin problema pero que sin embargo las galerías de arriba o en la otra es un silencio absoluto y entonces, en ese sentido, yo creo que la biblioteca es muy importante para todos nosotros pues por todas estas cosas. Y luego además, no es solo lo que la biblioteca representa como tal, sino que es lo que la biblioteca nos ofrece que es todos los libros que tenemos aquí a disposición de nosotros. Yo, por ejemplo, que estudio Derecho, para mí es súper importante tener todos los manuales que nos ofrecen porque si no cada curso académico pues tendría que gastarme otros 200 euros, 300 euros más aparte de la matrícula en lo que son los manuales. Entonces, nos viene muy bien pues todas estas cosas pues yo que sé que el profesor siempre te lo explica muy bien en clase pero para completar apuntes o para cosas que no has terminado de entender, volver a leerlas o así, todos estos libros de consulta están aquí muy bien y luego pues todos los libros para investigaciones y así que tienen las galerías superiores pues a la hora de elaborar el TFG o de cuando te mandan a hacer un trabajo o poder investigar más allá aparte de todo el internet que tenemos que en internet siempre aparece todo lo que buscas prácticamente pero a veces también el tenerlo en físico y en papel pues ayuda bastante y hay veces pues que igual en la pantalla te desconcentras más con otras cosas o lo que sea y sin embargo en el papel pues como que lo interiorizas más. Y luego pues aparte de todos estos servicios también el club de lectura por ejemplo que está en la biblioteca que yo creo que es un ser más que un servicio es una actividad cultural que se conoce poco pero bueno yo que he sido participante en años anteriores la verdad es que es una experiencia muy bonita porque nos juntamos arriba en una sala y pues somos al final un grupo reducido porque tampoco puedes hacer un club de lectura muy grande pero pues somos eso 20-25 personas que hemos leído un libro y al final intercambiamos ideas alguna vez ha venido también algún autor y así se suele unir el decano de la facultad de jurídicas y al final pues es un momento de pasarlo en la biblioteca en el que no solo vienes a estudiar sino que también vienes a hacer otras actividades que te enriquecen entonces yo en ese sentido creo que la biblioteca es muy importante por eso por todo lo que nos ofrece a los estudiantes y todo lo que nos da para luego la vida cuando sigamos hacia adelante al final la parte de las luces y sombras está quedando solo las luces yo creo que la impresión del escenario si había algo malo no se está diciendo pero bueno lo dejamos para el coloque después vamos con la última intervención antes de nada agradeceros la invitación y también a todos los que estéis asistiendo bueno no creo que vaya a aportar gran cosa a este debate porque entre otras cosas creo que si las bibliotecas universitarias han sido las que se han ido adaptando y resolviendo problemas más rápidamente en general un poco a lo que tú decías las necesidades que tenéis Bolonia también ha obligado mucho todo el tema que estuvo tan potente hace unos años con la de los CRAI y demás entonces yo creo que sí que es cierto que las bibliotecas universitarias lleváis un ritmo que quizás otros sectores de bibliotecas otros ámbitos lo plantean de otra manera o funcionan a otro ritmo bien se me preguntó un poco o se me planteó un poco hablar del futuro no creo que yo sea capaz de hablar del futuro no tengo ni idea ojalá supiera pero bueno he preparado una pequeña presentación con unas claves que se van a ser muchas repetidas de lo que hemos hablado aquí pero que quizás también nos puedan servir luego para seguir charlando y conversando ¿no? cuando la sociedad preguntamos qué es una biblioteca enseguida hablan de lugar espacio muchos libros se guardan libros se recogen cosas un edificio la relación con el espacio y teniendo en cuenta que estábamos hablando también del edificio que cumple 25 años bueno es enseguida lo que lo que verbalizamos o pensamos ¿no? biblioteca igual a un espacio en el que ocurren cosas y demás ¿para qué? para aprender hemos hablado aquí para aprender para investigar normalmente el silencio nos acompaña en ese trabajo es un lugar de información son los términos que normalmente nos vienen a todos a la cabeza aunque viendo aquí que hay mucha gente de la profesión y muchos usuarios sabemos que es algo más que todo eso ¿no? bien la biblioteca como algo estático no nos sirve hemos visto que ha habido una evolución también en estos 25 años ni la biblioteca desde que existen las bibliotecas no es algo estático es algo que ha ido evolucionando y creería comentaros cinco claves por un lado el concepto que estuvo bastante más fuerte se habló se habló más o teníamos más dudas hace cuestión de 10 12 años sobre la gestión de los espacios vacíos que es lo que iba a ocurrir con todo este que irrumpe internet los documentos la cantidad de información digital y demás que pasa que los espacios vacíos que la biblioteca como espacio de encuentro que ya hemos comentado el tercer espacio la gobernanza compartida yo creo que es uno de los retos que tenemos en las bibliotecas tampoco sé cómo se hace pero es un tema que me interesa mucho y también todo el tema de los laboratorios bibliotecarios en este ámbito especialmente las bibliotecas universitarias o hay proyectos muy interesantes dentro de bibliotecas universitarias la gestión de espacios vacíos nos preocupaba mucho este tema que es lo que va a ocurrir si cada vez tenemos más información digital o hay que expurgar y qué va a pasar no necesitamos grandes edificios yo recuerdo cuando estábamos negociando el espacio de la biblioteca donde trabajo era para qué necesitéis tantos metros cuadrados si cada vez va a haber menos documentos esa era y decíamos justo lo contrario necesitamos mucho espacio porque va a ser ahí donde se van a encontrar las personas ya cambiar ese tema esa idea de este concepto de biblioteca lleno de documentos que no encontramos y que muchas veces nos ocurre en nuestras casas a pasar a una biblioteca donde el espacio es un servicio y luego decidimos qué vamos a hacer en ese espacio qué es lo que va a ocurrir en ese espacio en bibliotecas universitarias es donde se empezó todo el tema sobre todo no solo en bibliotecas universitarias pero sí quizá más potentemente todo el tema de los espacios de creación los espacios donde vaciaron pisos enteros de estanterías los llevaron otra vez al depósito con lo que nos había costado el acceso libre otra vez todos los depósitos para conseguir espacios donde investigar donde crear donde encontrarse donde juntarse y aprender donde transmitir conocimiento lo que hablabas antes de la transmisión oral yo creo que uno de los claves y hablando a otros niveles también y con las nuevas tecnologías sobre todo de conversación que tenemos o de relación social está todo el concepto de la tercera generación de la transmisión oral la fuerza de la oralidad también hay bueno es otro debate pero que bueno lo podíamos incluir en estos espacios de encuentro y vamos a hacer entre todos y cada uno aporta lo que sabe la biblioteca ¿cuántas horas pasáis en la biblioteca? pasamos en la biblioteca investigadores trabajadores y demás y ya vemos en bibliotecas universitarias más allá de incorporar esos espacios de relax cada vez más se está incorporando esos espacios incluso en las que puedes dormir y te avisan ¿no? necesito estoy de exámenes necesito reposarme un rato voy a la sala de reposo de donde puedo dormir y me despierta el personal a tal ahora lo estamos viendo en las bibliotecas la importancia de la biblioteca del espacio de encuentro lo que vosotros decías nos encontramos aquí estudiantes que estamos en diferentes formaciones pero aquí este es nuestro punto de encuentro antes hablábamos el mismo ritmo de Bolonia hace que cada vez más las cafeterías no sean ese punto de encuentro que igual en nuestra generación si era el punto de encuentro la partida de mus el billar y bueno si eso ya iríamos a la biblioteca más tarde ya iríamos a clase pero ese era el punto de encuentro el ritmo de trabajo de hoy día sí que hace que la biblioteca sea ese punto de encuentro y no solo en las bibliotecas universitarias sino el concepto del espacio que ofrece la biblioteca cualquier biblioteca como ese referente de poder estar donde me voy a encontrar con personas en una sociedad que cada vez estamos más aislados y donde uno de nuestros dramas es la soledad en biblioteca pública cuántas veces nos ocurre encontrarnos con usuarios que te dicen no, no si yo internet lo tengo en casa incluso el periódico lo puedo subir pero ahí estoy solo mientras que si vengo aquí sé que voy a estar con gente punto de encuentro la biblioteca ya no es ese lugar único para estudiar y para investigar es para pasártelo bien para poder participar en actividades para poder crearlas para poder el concepto del tercer lugar hoy mismo en Iwetel no sé si ellos habrá llegado a los profesionales pero otra vez venía esa referencia ¿no? ese lugar que más allá sea de la casa o del trabajo o del estudio es el lugar que quieres hacerte lo tuyo que te encuentras cómodo que te hace feliz esa tendencia a que las bibliotecas sean ese lugar para las personas tanto sean universitarias como sean públicas como sean especializadas ese lugar agradable al que todos podemos recudir lo hacemos nuestro y no pasa nada si muevo la silla de lugar o si prefiero poner la mesa más ahí ¿no? como lo haría en casa y el concepto de laboratorios bibliotecarios tenemos el ejemplo de hardware pero hay otros muchos más donde la biblioteca ya participan diferentes colectivos e instituciones y se va desarrollando bien partiendo desde los propios contenidos de la biblioteca otro desarrollo y otra ampliación de la información como de otro tipo de proyectos donde nos juntamos en la biblioteca para poder desarrollarlos ya dentro de una planificación más estratégica y un tema que sí ya os digo me preocupa me interesa es que ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos desarrollar una gobernanza compartida de los espacios y servicios de la biblioteca en esta realidad que estamos trabajando y tenemos claro que la biblioteca la construimos entre todos que no estamos los profesionales y bien el usuario sino que es una relación entre todos lo que va a hacer que vayamos a tener unas bibliotecas mejores y con mejores servicios día a día es el tema que me queda pendiente que me gustaría lanzar también yo creo que si realmente queremos crear un diálogo entre la biblioteca y sus usuarios ya no ya hablamos de diálogo ya no estamos hablando creamos servicios y esto es lo que está en la carta y lo que sí sí y lo que no ya vamos hemos evolucionado porque existe ese diálogo existe ese diálogo mi duda es el siguiente paso a partir de ese diálogo y de ese desarrollo es cómo pensamos entre todos el llevar adelante el servicio de la biblioteca que no siga siendo únicamente vertical aunque siempre va a haber necesidad de un director de orquesta pero cómo introducimos esas otras voces que también participen y se responsabilicen del desarrollo de la biblioteca y para finalizaros os voy a poner ah no sé si Miguel me puede lanzar el vídeo es un vídeo que lo hemos creado nosotros en la biblioteca que nos gusta sobre todo porque creemos que sí nos transmite esa idea de que la biblioteca no lo hacemos solo la institución sino que lo hacemos todos y la importancia de los servicios en la biblioteca del espacio de los servicios en la biblioteca ¡Gracias! 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 Pues muchas gracias a todos vosotros por las presentaciones yo creo que podemos hacer un aplauso aquí muchas gracias también por repartiros el tiempo tan maravillosamente porque entre todos hemos clavado la previsión y yo creo que ahora lo que procede es charlar un poco más abiertamente la verdad es que el eco este la reverberación es como muy solemne pero bueno a ver cómo para los que estamos ¿verdad? suena esto tan la auténtica catedral que decíamos bueno eso no sé si hace falta animar la conversación o directamente si os ocurre o os habéis quedado a mí sí me ocurre por ejemplo en relación con esto que plantea Ancha yo ahora creo que la biblioteca vamos la biblioteca y esta universidad que hace 25 años estaba en las afueras se va a convertir en una universidad de un central de una ciudad entonces el reto de los próximos 25 años es que esto va a estar en el centro y que va a estar llenísimo de gente porque va a ser como el auténtico paseo de Sarasate se está llenando de casas que está fenomenal y en 25 años todo eso estará lleno de vecinos y aparte de los problemas de aparcamientos que habrá evolucionado con el mismo no hay ni aparcamientos pero sí estará lleno muchísimo más lleno de gente que ahora y será el centro de Pamplona será esto y creo que la universidad no solo la biblioteca va a tener que estar preparada para ser el centro lleno de gente tiendas moda otra cosa pero va a tener que evolucionar muchísimo yo creo claro y en ese caso yo creo que es un reto muy interesante la biblioteca de la universidad ¿a quién se va a enfocar a los universitarios y a la vida universitaria o puede plantearse algo más? Bueno es una posible pregunta ¿no? conocemos bibliotecas universitarias que responden como servicio de biblioteca pública y biblioteca universitaria en nuestro caso es una biblioteca especializada en arte contemporáneo y respondemos a aquel que aparece no tiene ni idea ni interés y a ver si conseguimos que tenga interés hasta aquel que está haciendo la tesis doctoral o los artistas que tenemos en residencia yo creo que además esa definición que teníamos hasta el momento de biblioteca pública generalista biblioteca universitaria biblioteca especializada etcétera yo creo que eso tiende a desaparecer también yo creo que cada vez vamos a jugar de manera más transversal y bueno es una reflexión interesante cuando he llegado y he visto la cantidad de grúas que había construyendo edificios pues ya he pensado normalmente la universidad ha estado en las afueras y esto enseguida va a estar rodeados vais a estar lo que pasa es que esta biblioteca no está cerrada a nadie la biblioteca está abierta a toda la ciudadanía somos una biblioteca universitaria y los servicios son para los universitarios pero está abierta a todo el mundo o sea viene cualquier ciudadano de Pamplona o de cualquier lado porque no es funciona en ese sentido como lugar de estudio ahora nunca hemos bueno años pasados sí que pedíamos control de acceso pero ahora no tenemos ningún control de acceso entonces el uso del espacio es para todo para todo el mundo que quiera venir sí que es verdad que bueno la proyección del futuro el futuro a muchos años veremos a ver a quién damos servicio desde luego ahora nuestra preocupación y ocupación es dar servicio a los estudiantes e investigadores y docentes de aquí y lo que bueno la reflexión que tú dices sí que eso reflexionamos muchas veces y hablamos cuando a veces nos posicionamos en unas conversaciones de reuniones yo siempre digo que tenemos que liberar espacio aquí porque claro todavía la estantería y el libro está ocupando mucho demasiado entonces tenemos que empezar a liberar el espacio para utilizar ese espacio en el futuro para otras cuestiones que se empiecen a desarrollar en la universidad ya se va a empezar a hablar de make it space de a ver cómo construimos o dónde se construye en la universidad y bueno pues la biblioteca será un sitio donde igual sí o no se pueda desarrollar lo que venga en el futuro no sé cómo lo veis los estudiantes que sois los que más habéis pedido ese tipo de espacios lo que vemos ahora mismo cuando se creó o se ha evolucionado una cosa pues dentro de 25 años a saber qué espacios necesitan los estudiantes porque también a saber qué carreras habrá porque ahora mismo pues todo esto que se está hablando de las nuevas profesiones que se van a crear porque no sé si leí el otro día en una noticia que el 20% de los estudiantes de los niños que hay ahora en primaria van a trabajar de mayores en profesiones que ni siquiera existen ahora entonces claro el plantear eso de pues qué es lo que va a venir pues de repente hay un grado nuevo que requiere que en la biblioteca haya un espacio que ahora ni nos imaginamos y entonces pero al final eso será un poco poco a poco ir viendo y estar siempre pues abiertos a cambios para ir a mejor siempre y una cuestión que también hemos hablado que cuando cuando tú entras a Calera tenés estos espacios de creación bueno todo esto que nos has presentado ¿qué perfil bibliotecario tenéis? o sea que la profesión bibliotecaria ¿cuál es? porque bueno tendréis catalogadores bueno lo que tenemos en todas las bibliotecas pero luego ¿cómo dais? ¿cómo facilitáis que todo eso suceda y suceda bien con los usuarios? la reflexión que hicimos nosotros un poco al pensar qué equipo queríamos tener para poder dar estos servicios y ya es algo que viene de antes en la profesión cada vez estábamos hablando en la profesión más de equipos multidisciplinares o si no de personas de bibliotecarios que tenían que saber de todo y yo digo yo siempre decía no yo soy bibliotecaria y yo sé de bibliotecas pero yo no sé de comunicación y resulta que teníamos que estar pensando en cómo diseñar las páginas web y demás y teníamos que saber de un montón de cosas o de cómo tratar una serie de problemas sociales etcétera etcétera y yo creo que que no íbamos bien dirigidos en ese momento cuando estábamos pensando que la propia persona bibliotecaria tenía que tener todos esos conocimientos y la reflexión la hicimos al revés quizá no necesitamos tantos bibliotecarios y necesitamos más expertos de otros ámbitos que nos ayuden en la biblioteca que aporten su conocimiento y con el conocimiento de la especialización de cada uno de todos podemos hacer equipos más potentes entonces el equipo técnico nuestro somos cinco estamos cinco personas seis no son jornadas enteras y tres si somos de formación en biblioteconomía y tres no por ejemplo entonces ya claro en nuestro caso era una biblioteca especializada en arte y arte contemporáneo necesitábamos gente que realmente supiera de arte contemporáneo la parte de biblioteconomía no nos interesaba para ellos por ejemplo en cuanto a cómo dar servicio si estamos en una en nuestro caso era una una biblioteca de creación en unas áreas de conocimiento concretos bien la parte digamos de tecnología pues yo es que diseño 3D no tengo ni idea y creo que tampoco interés en aprender porque si lo aprendes luego encima te va a tocar también decía pues necesitamos gente que sea experta en nuevas tecnologías necesitamos profesionales que sean los expertos en audiovisuales y cine necesitamos expertos en pensamiento contemporáneo y en arte contemporáneo entonces más que nada reflexionamos de esa manera para poder tener el equipo formar el equipo y claro necesitamos también catalogadores entonces tenemos catalogadores entonces era pensar qué es lo que iba a ocurrir en la biblioteca finalmente quienes hacen la función de auxiliar de biblioteca digamos en una biblioteca quienes están en sala dando el servicio en sala son las personas que son expertas en los ámbitos temáticos de la biblioteca entonces las tareas técnicas las hacen los técnicos catalogadores el equipo técnico lo llevamos ante todos los servicios pero la atención en sala lo va a dar el experto en audiovisual el experto en tecnología el experto en artes plásticas etcétera etcétera lo hicimos de aquella manera entonces yo creo que fue cómodo a ese nivel tuvimos que formarlos en cuanto a conceptos de biblioteconomía que no tenían como es lógico pero a la vez estamos aprendiendo muchísimo de ellos de manera que cuando estamos pensando en la evolución de la biblioteca tenemos un conocimiento en el equipo que de otra manera no teníamos sí pero porque empezasteis de cero eso es una ventaja tener 25 años en la mochila o partir de cero yo digo que no es lo mismo cualquier cambio sabemos en cualquier profesión lugar proyecto cuesta muchísimo pero nuestra profesión es siempre cambiante quienes empezamos a trabajar bueno hay muchas personas aquí que empezaron a trabajar hace 25 o 30 años no tiene nada que ver lo que trabajaron entonces es con ahora lo que antes decíamos lo que nos costó en aquella época el libre acceso cuando ahora estamos planteándonos que hay una serie de contenidos que tienen que pasar al depósito es como claro y aquello fue todo un logro en los 90 no en los 80 y sí tengo más años de lo que creo pero no es lo que ocurre yo creo que es una de las cosas buenas de nuestra profesión es que tenemos esa capacidad de adaptación pero lo difícil porque pide mucha energía es estar atentos más que para adaptarnos sino a prever qué es lo que viene y eso pide muchísima energía es que se ha estropeado esto pero todavía no me lo han abierto ahora no sé si queréis también entre el público aprovechar este plantel para hacer preguntas mira tenemos una pregunta le acercáis te acercan un micrófono gracias a ver qué le contestáis porque a lo mejor toma nota es el gerente de la universidad luego hace lo que le decís ahora hola buenas tardes muchas gracias un auténtico placer escucharos a todos y a todas y cada uno de vosotros bueno Carmen de haber sabido no cambiábamos las mesas este año ¿cómo perdonar? que de haber sabido no cambiábamos las mesas este año sí, sí, sí ahora tienes que cambiar las sillas ya te lo he dicho pero igual nos esperamos a ver como como en tantas como en tantas disciplinas yo creo que estamos asomados a un abismo un poco mareante porque vemos que hay un cambio cada vez más rápido cada vez más acelerado con la intervención y con la visión de Tabacalera pues yo creo que se acentúa aún más es decir casi te mareas es decir pues esto vamos a tratar de hacer a cambiar esto y en tres años vamos a tener que hacer otra cosa porque seguramente cambiará a otra cosa yo voy a lanzar así una pregunta también incluyendo a Joaquín Sevilla y es claro hasta qué punto estas esto son tendencias hasta qué punto esto son esto tiene algo que hasta ahora la universidad respondía la universidad alojaba un conocimiento un testeo con el método científico de en cuanto a dónde iban bueno cómo funcionaba el mundo y precisamente ahora somos una universidad que de alguna manera siempre mirábamos a la universidad para saber dónde iba dónde iba a estar yo siempre tengo la duda de si este cambio acelerado que marea que a todos nos marean y más si estamos en una institución pública que tenemos bueno pues una estabilidad mayor y una forma más fija de ver las cosas y el ejemplo está en esta biblioteca es una gran estructura fija yo hace 25 años era estudiante de esta universidad y recuerdo perfectamente cuando abrí aquella puerta de allá y vi por primera vez esto era en el 94 y estaba haciendo yo segundo de la D y fue como y esto parecía que era una cosa inamovible como una catedral una catedral no se ha movido en los últimos 1500 años o 1000 años claro yo lo que quería lanzaros es estos cambios tan repentinos tan radicales tan estamos en una universidad que antes respondía a esto ¿cómo tendríamos que afrontarlo desde vuestro punto de vista? reformulo la pregunta como chiste si me perdonas si tú tuvieras que pagarlo ¿dónde apostarías? porque claro para el que no lo tiene que pagar es más fácil lanzarse a la piscina y decir el mundo viene por aquí pues quitamos las mesas quitamos las estanterías y a lo mejor dentro de 10 años hay que poner las mesas y poner las estanterías entonces es más fácil teorizar cuando no tienes tú que tomar la decisión ejecutiva responsable costosa que cuando lo tienes que hacer yo quiero reinterpretar en esos términos la pregunta y por un lado ¿no? y por otro contestar una cosa por mi por mi parte también ya que me pedía que participara en la conversación un poco más biblioteca como su propio nombre indica viene ligado a libro ¿no? en latín pero es eso o sea es la colección de los libros los libros han sido el repositorio fundamental del conocimiento desde que se inventa la imprenta bueno desde que se inventa la escritura pero especialmente la imprenta que es cuando empiezan a existir en grandes cantidades hasta ayer porque ya no o sea ahora yo tengo en mi casa una balda con diccionarios y enciclopedias que usaba mucho con los hijos y estamos con mucha pena pero tentaos de tirarla porque jamás se abre ya un diccionario llevas en el móvil un diccionario mucho más rápido mucho más ágil no se te ocurre abrir un diccionario directamente no te tienes que levantar de la silla directamente buscas en el drae o donde sea que quieras buscar desde aquí entonces ¿para qué? si es un cierto abismo ¿no? o sea es un cierto abismo y si hay que poner dinero en esa evolución ¿hacia dónde lo pones? esa sería un poco la cuestión a considerar yo no sé mucho de esto yo lo que veo es que lo digital se impone y entonces o sea seguramente yo invertiría en personas o sea el máximo valor creo que son las personas y creo que la persona debería estar bien pagada o sea invertiría gastaría bastante dinero en buenos sueldos en en los mejores en las mejores personas que creo que eso y que tenga capacidad de anticipar y que sean muy versátiles y muy flexibles o sea quizá como menos te equivocas en las personas luego luego emitiría seguramente nuevas tecnologías da la sensación que efectivamente de lo que hablabas tú el mundo de las pantallas va cambiando va cambiando mucho y no sé en televisión ves películas como Hawaii 5.0 están en una mesa no sé si oís Hawaii 5.0 los ves en una mesa compartida digital ¿no? y pasas las hojas así o pasas por todo seguramente iremos más a eso en el que todo será cada vez más barato o sea que realmente las pantallas ya o sea que a lo mejor todavía la llevamos en los bolsillos pero seguramente aparecerán aquí o sea que haremos así y aparecerá una pantalla o sea que yo creo que no invertiría o sea es que es un poco es una carrera sin fin donde siempre que te compras el teléfono nuevo y ya es el penúltimo como pasa con el ordenador antes entonces ya no sabes casi o sea viene la persona esta el concepto de usuario mal que el concepto de propiedad porque la propiedad carece de sentido de una cosa que es obsoleta pasa en los coches y pasa en todo dice ¿por qué voy a ser propietario de un coche si va a estar prohibido este dentro de tres años por si acaso lo tengo en renting y luego que se lo quede el sistema ¿no? dice va a estar prohibido este o tengo este eléctrico que yo jamás ahora me compraría un eléctrico porque creo que van a estar obsoletos en un año pero entonces dice pero claro lo tengo en renting y si esto evoluciona por otro lado el sistema que lo como además es ecológico recicable y no sé qué no sé cuánto si la rueda se convierte en zapato pues entonces se lo devuelvo al sistema que lo tiene entonces yo creo que va el concepto de a mí el de usuario es que me es una palabra que no me gusta mucho pero sí va por ahí o sea que me gusta más el concepto de persona pero efectivamente somos unas personas que estamos usando cosas o sea que es un poco sucio eso del uso habría que encontrar una palabra más bonita que la de usar pero tiene que ver con eso o sea la gente intenta cambiarlo por el compartir que tampoco me gusta nada o sea porque cuando o sea las palabras contemporáneas estas a mí no me gustan mucho todos los profesores que he tenido nunca me han dicho voy a compartir esto contigo te decían una cosa que te quedabas apeluznado y ni compartían ni nada o sea pero esto viene de las traducciones del inglés del ser de los likes del tal nos contaminan un poco pero entonces yo intentaría encontrar algo que tuviera que ver con no ser usuario pero que vivir en renting que no sé cómo habría pero yo creo que vamos a vivir en renting pero en un mundo muy lúdico donde hemos llegado a unos niveles brutales de todo que efectivamente vamos a usar pero como que no va a ser usar sino que va a ser vivir ¿no? un poco ese titular conocimiento en renting me parece que has dejado un titular estupendo para poner de lema en la biblioteca conocimiento en renting está bien eso está bien y luego también es importante tener en cuenta que los el concepto de aprendizaje continuo está cambiando antes estudiamos en la universidad salimos formados y bueno se suponía que sabía si te servía para ahora ya el aprendizaje a lo largo de la vida que estamos formulando una y otra vez cambia también con el acceso a la información y a crear conocimiento de esa información entonces eso en una biblioteca universitaria ¿cómo lo planteamos? los soportes varían y el conocimiento bueno la información no está solo en libros sean o no digitales están otros soportes audiovisuales sonido programación ya estamos ha variado antes era todo texto ahora ya tenemos otros tipos de lecturas que también tenemos que asimilar ¿no? y ¿cómo asimilamos eso en una biblioteca? a mí la sensación que tengo no es que esté cambiando todo tan rápido porque todos estos conceptos que hemos ido comentando han sido una evolución de 25 años ¿no? mismo la biblioteca lo habéis visto clarísimamente en un espacio pero ha habido una evolución en el tiempo se han ido ajustando los servicios también también ocurre o se tiene ese pánico de pensar que ¿y esto es una moda o va a quedar? pues no sabemos siempre nos ha ocurrido eso pero si no tiramos adelante nos vamos a quedar atrás habrá aspectos en los que habremos acertado y otros no entonces interiorizar que como servicio público que somos vamos a estar en fase beta permanente es muy sano porque eso nos va a hacer evaluar todo el rato lo que estamos haciendo para ver dónde ponemos ¿no? los duros yo creo que es una estrategia poder seguir y tampoco hay que hacer grandes inversiones y de repente cambiar todo ir haciendo pruebas y ver si funciona o no funciona hasta ahora hemos hecho eso los pequeños cambios que hemos hecho aquí en el salón que son bueno importantes para los usuarios y pequeños cambios siempre hemos pensado que podían ser reversibles pero lo que es cierto que en cuanto lo que sí tenemos son datos de lo que está sucediendo tenemos los datos como siempre del pasado que es lo que ha estado sucediendo porque los datos que tenemos estadísticos son del pasado y no podemos predecir el futuro pero sabemos lo que ha pasado los libros se están dejando de prestar el préstamo en las bibliotecas universitarias cada día menos no es un socavón pero vamos cada vez a menos los recursos digitales cada vez a más eso yo creo que es irreversible no me cabe duda de que seguiremos en esta dinámica entonces es verdad que los libros las revistas especialmente las revistas y nuestra sala de referencia nuestra sala de referencia pues ahora lo que hemos visto hemos estado unas jornadas en Almagro de las bibliotecas del G9 y casi todos los espacios que han transformado que están transformándose en otra cosa los están transformando pues quitando las colecciones de referencia porque ya no se utilizan es que diccionarios legislación enciclopedias eso ya lo tenemos en el móvil lo que dices tú es que ¿quién va a venir a la biblioteca a mirar un diccionario? ya nadie entonces bueno pues igual sin unas grandes inversiones ni decidir hacer la revolución total en esta biblioteca pero sí que hay que ir poco a poco convirtiendo esto en otra realidad y siempre que reflexionamos siempre hablando en el mundo bibliotecario esto lo tenemos que ir convirtiendo en otras cosas porque los propios estudiantes ya demandan otras cosas es que ya no son como éramos antes yo igual no debería intervenir porque parece que los únicos estudiadores que han hecho futurología eran los chinos y yo estoy en el pasado y por tanto no sé el futuro no me lo imagino muy bien de todas maneras telegráficamente yo creo que no hay que caer en el fetichismo tecnológico efectivamente ahora hay una capacidad o yo le he leído en algún periódico que todos nuestros saberes van a caber en un centímetro cúbico yo no sé cómo era aquello eso está muy bien y hoy en fin los estudiantes hacen unos trabajos en principio magníficos dicen ya no hay que saber hay que saber dónde está la sabiduría digamos pero claro para eso hace falta tener un espíritu crítico una capacidad interpretadora entonces yo he dicho antes de estar una semana y ver un periódico un año ahora en cinco segundos lo que me cuesta teclear un nombre y veo los resultados de mil periódicos o mil doscientos que creo que tiene la colección de prensa histórica la biblioteca nacional eso es maravilloso pero el problema subsiste a mí no me dice en fin cuáles los criterios de jerarquización de la importancia de las noticias el espíritu crítico para coger esta desechar esta o matizar esta y eso va a subsistir con con poca tecnología con mucha con poca y entonces a mi juicio me parece está muy bien obviamente las tecnologías pero las grandes preguntas no nos las va a solucionar la tecnología a mi juicio vamos y hay que inculcar a los estudiantes eso es que ahora yo he oído muchas veces es que ya no hace falta saber claro como ahora tienes la tablet y dices pues mira la vía de Gibraltar se ha enfrentado al quinto regimiento con el oye esto donde estará miro y te sale allí efectivamente pero tú no sabes ni aquello a que corresponde ni en que contexto ni que persigue uno ni el otro una noticia y escueta y claro así que pasa que hay muchos ejercicios que cortan y pegan y te meten vamos los asirios con la bomba atómica porque empezaba por Albert y Asia o sea sí por favor sin más se oye ¿no? hola pues buenas tardes a Rocha Aldeón Escarri Casco muchas gracias a todos interesantísimo todo lo que estamos planteando por aquí estáis planteando y nos hacéis plantear yo me alineo con el comentario de Ángel en el sentido que quería apuntarlo antes de empezar a hablar tú que efectivamente yo que soy del Pleistoceno y yo fui a una universidad donde estaba todo papel evidentemente y cada tema o cada asignatura tenía su bibliografía que era el saber estaba condensado en esa bibliografía seleccionada recomendado y demás entonces claro vas viendo la evolución que es un poco y ahí teníamos unos criterios digamos profesionales para decir pues en historia no sé qué época pues los autores más nombrados o lo que sea para hacer crítica entonces lo que apuntabas del sentido crítico ya que estamos en la universidad parece fundamental una línea de trabajo que ya aparte de los espacios que ya iniciaron nuestra biblioteca que es creo que la llamáis así igual es un palabra pero alfabetización informacional es decir cómo moverse en ese mundo que claro Otlet uno de los inventores de la documentación documentalista francés creo que de los años 20 pues eso quería tener todo organizado y poder acceder a todo y se inventó pues cantidad de cosas hoy en día sí lo tenemos pero claro hace falta jerarquía hace falta criterio hace falta rigor yo he padecido también lo que comentaba Ángel mira qué frase mira qué cosa tan estupenda he encontrado eran unos datos pero eran unos datos falsos entonces claro en las universidades es fundamental saber distinguir la fuente el rigor el criterio entonces a mí me parece que esa labor de formación en este mundo que yo creo que ha venido para quedarse para quedarse pues y claro hablamos del autoaprendizaje pero es que la dirección o las líneas o sea cómo se crea conocimiento hay gente no vamos a inventar el Mediterráneo ahora en el siglo XXI hay muchos muchos caminos ya trillados entonces cómo engarzamos eso lo trillado el pozo del conocimiento que queremos seguir transmitiendo y que queremos que siga creciendo con estos nuevos medios antes era tirado ibas a la biblioteca bibliografía recomendada esa era la ortodoxia ahora hay muchas bueno eso colaboran nosotros aquí en la biblioteca claro se hacen cursos de competencias informacionales competencias informacionales esto es es un poco me parece una labor bueno impresionante y máximo en una universidad donde el espíritu crítico y el rigor tienen que primar yo no sé si debería hablar mucho pero hoy la capacidad de seleccionar es tal que lleva al absurdo hoy día yo creo que se están proyectando por ejemplo magníficos cortos etcétera de la guerra civil española y yo creo que dentro de unos años la juventud no sabe quién luchó contra quién es así uno como yo leí una cosa que me gustó mucho cortando y pegando hoy se puede demostrar que el que mató a Cristo fue el buen ladrón porque te permite tal capacidad seleccionando lo que te interesa y obviando lo que no y con gran cantidad de argumentos sin algo con otra contrapuesta yo recuerdo una cosa que también me gustó mucho los alumnos están discutiendo dos y dice uno en la Biblia dice que no hay Dios pero qué barbaridad dices cómo decir en la Biblia que no hay Dios según la cara que ponen en fin me extiendo un poco más van a la Biblia y aquí te ponen una página no hay Dios y claro se quedan ahí y luego sigue dicen los impíos claro entonces de esto podríamos citar y hoy claro con una apariencia científica etcétera con 20.000 citas y se llega bueno estoy hablando como se ve me viene una idea me viene otra hace unos años hizo famoso un gallego que se inventó un personaje un personaje gallego claro un hombre muy listo por así decir con todas las citas que pudo recabar en internet etcétera planteó un ilustrado gallego que había estado en no sé qué universidades había sido un hombre emprendedor y aquello pasó era un personaje absolutamente inventado tenía formalmente todas las características de un trabajo académico pie de nota colecta más de burgensis 1956 quinto cita tal todo absolutamente inventado desde el nombre hasta el final y nadie se percató hasta que lo dijo él claro tuvo que descubrirlo porque te vaya entonces hoy efectivamente la capacidad de recabar información es infinita ahora la capacidad para utilizarla yo es lo que pongo en tela de juicio al menos ese es el problema tienes mucha más información y te abruma hoy te abruma hoy no puedes saber no ya leer lo que es de tu especialidad sino saber lo que sale de tu especialidad entonces claro para mí el reto bueno será que soy un poco mayor pero para mí el reto es ese que estás escuchado yo sí que quería decir con esto una cosa y contar también otra anécdota que he leído hace poco y me ha parecido maravillosa que es que esto de la posibilidad de falsear de trampear la falta de espíritu crítico es un problema serio importante pero no es exclusivo ni achacable a las pantallas o a internet y el ejemplo es en los a principios de siglo con los mapas que se hacían los cartógrafos sobre todo en las investigaciones polares y expediciones polares y demás metían alguna rata o sea vamos alguna rata algo inventado como prueba para que no les copiaran o sea porque luego para dirimir luego cuestiones de copyright y una de estas historias preciosas es que unos cartógrafos inventaron un pueblo en un sitio en Estados Unidos en el cruce entre dos caminos y entonces llegó allí una persona vio que el pueblo no estaba pero debía estar y montó una tienda y o sea creó el pueblo o sea el mapa inventado creó el pueblo o sea la historia resumiendo es que el cartógrafo aquel pues uno fue puso y como la gente iba a buscar aquello y se acabó creando y el pueblo hoy día existe un pueblo que nace de un invento de un cartógrafo consciente porque no es que fuera una rata lo puso a propósito para detectar posibles copias entonces pues bueno que esto de inventarse la realidad o con cualquier finalidad o lo que sea no es privativo de las nuevas tecnologías parece que nos lo hacen muy evidente y bueno hoy cuando nos molestan hoy lo achacamos a lo que pase hoy pero yo creo que siempre ha habido fake news siempre ha habido falta de espíritu crítico y tergiversidad de la historia en fin podríamos poner montones de ejemplos y por otra parte que esto se nos ha ido de la biblioteca porque es un problema de la educación de la formación de las personas es un problema importante yo no sé cómo poniendo más o menos libros o cambiando el espacio vamos a poder incidir de manera profunda en esto sí sí haciendo referencia a lo que ha dicho antes Javier teniendo personal bien formado y suficiente en la biblioteca porque ese personal es el que va a poder ayudar a esas investigaciones a tener esa capacidad de autocrítica de formación etcétera etcétera yo creo que es lo importante y generar que la biblioteca sea ese espacio donde se encuentren en este caso los estudiantes los profesores los investigadores para ir creando conocimiento yo creo que eso es el camino por donde hay que ir y la tecnología nunca es un objetivo la tecnología siempre va a ser una herramienta de trabajo la imprenta fue una tecnología y bendita imprenta porque si no no hubiéramos podido tener acceso a cantidad de información en este momento la tecnología nos permite otras cosas que para unas cosas nos encontramos más cómodos y otros nos producen más problemas pero no va más allá y sí que es cierto no va a parar entonces es estar atentos y decir sabiendo que nos viene todo esto por donde queremos tirar o donde vamos a ir probando pero yo creo que tiene que ir por ahí pues me parece un segundo titular decíamos conocimiento en renting con buenos vendedores me ha quedado un resumen demasiado comercial de una sesión tan bonita pero para vendérselo al gerente ha quedado fenomenal pero bueno en cualquier caso lo que quería decir es que estamos llegando a la hora de cierre porque además tenemos que dejar el escenario un grupo de teatro que va a a actuar a continuación empezando a las 8 y entonces tenemos que ir cerrando no sé si queréis hacer alguna conclusión o una frase final titular yo creo que agradecer a quienes han estado escuchándonos que mayoritariamente ha sido personal de la biblioteca y agradecer por mi parte a todos los que os habéis dejado convencer para estar aquí como usuarios de la biblioteca Arantxa que ha venido de Donosti a Javier que ha venido de Madrid y ha hecho un esfuerzo y a ti Joaquín por estar aquí y a todos por venir pues muchas gracias y hasta mañana gracias gracias